Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Qué es la infalibilidad? ¿Es un atributo inherente al ser humano? ¿O es algo solamente de Dios? Leamos lo que dice San Juan 3.30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Son palabras de Juan el Bautista. Cuando los dirigentes judíos se dieron cuenta de que todos abandonaban a Juan el Bautista y acudían en más a Jesús y que así bautizaban más discípulos que Juan, ¿querían saber qué pensaba de todo esto? Algo que el discreto Juan replicó, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No creía ser más que la voz que uno que clama en el desierto, diciendo enderezada el camino del Señor, y se sentía contento con esa función. Y el Señor, cuyo camino él preparó, dijo que era más que un profeta, refiriéndose a Juan el Bautista. Y a pesar del hecho de que Juan el Bautista había sido llamado para llevar a cabo una de las obras más supremas de mayor importancia, esa saber preparar el camino para el aburrimiento del Mesías, no comprendió plenamente la naturaleza del reino mesiánico. Es evidente que esperaba un Mesías que viniera en la forma de un héroe vencedor, que arrojara lejos el aborrecido yugo romano y que liberara a los que se hallaban encarcelados por causa de la verdad. Y cuando ello no ocurrió, por un tiempo se desilusionó muchísimo. Incluso envió dos de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En su respuesta a Juan, Jesús señaló la naturaleza espiritual de su reino. Dijo a los dos emisarios, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabes, amigo y amiga? Si hay una lección que podemos aprender de la experiencia de Juan es esta. No porque Dios haya llamado a alguien a ocupar un cargo importante significa que el Señor le ha conferido la infalibilidad. Sigue siendo un hombre falible, un ser humano. Tal como en el caso de Juan, no nos corresponde determinar cómo va a obrar Dios. Nuestro papel consiste en seguir las indicaciones de su providencia, someternos a sus caminos y dejar que Él desarrolle su plan a su debido tiempo y en su debida manera. En nuestra vida cristiana, Dios con frecuencia bendice a su pueblo con experiencias sublimes. Sus súbditos saben que está con ellos porque sienten la proximidad de su presencia. Incluso puede usarlos en forma notable para conducir un alma a Cristo o llevar a cabo una gran tarea. Pero nada de esto les confiere infalibilidad. Eso ha ocurrido con todos los siervos de Dios. No importa cuán importante haya sido la obra que se les haya confiado. El humilde ejemplo de Juan el Bautista es digno de emular. Y el que lo hace, estará practicando una mejor manera de vivir. El humilde ejemplo de Juan el Bautista Y el que dice Juan el Bautista es digno deоб Rock. No importa cuán importante haya sido la obra que se lesiona en otros territorios es tokens. No importa cuán importante para permitir, el humilde cerca la pena para leer también. Pero primero,